Hoy, 17 de agosto, estamos acá en la Plaza Congreso, donde se está realizando la marcha convocada por diferentes sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de trabajadores excluidos, militantes, organizaciones políticas. Vamos a recorrer un poco. Encontramos dos manifestaciones, algunas en apoyo al gobierno y otras le achacan una mayor responsabilidad por la situación económica del país, por lo tanto, se manifestaron en reclamo. En definitiva, en lo que concuerdan las distintas expresiones que se manifestaron hoy, es en la necesidad de paliar la crisis económica del país con mayores beneficios para los sectores populares y en una mayor redistribución del ingreso.